Ante todo, lo felicito públicamente por la valentía de defender la verdad ante una situación tan trágica y de tantísima impunidad que quienes tenemos algunos años nos remonta a los años 90, cuando toda la estructura de poder catamarqueño impulsaba a que no se conozca la verdad en el caso María Soledad Morales, lo mismo que está ocurriendo ahora con las causas de estafas en Catamarca y con el brutal asesinato del ministro Juan Carlos Rojas. Efectivamente, en el mes de agosto del año 2023 hicimos una presentación ante el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, solicitándole de manera urgente, con habilitación de días y horas, que investigue la presunta relación entre el Ministerio de Desarrollo Social de Catamarca y la financiera Ademar. ¿Qué es lo que, según el brillante informe y nuestra teoría, habría ocurrido? ¿Cuándo estaba este muchacho Maximiliano Rivera, hombre de Barrio Nuevo, ¿Maximiliano Rivera qué hacía con el dinero que le enviaba la nación? ¿Compraba mercadería y esa mercadería la entregaba a los comedores catamarqueños o la timbiaban a Ademar? ¿Investigó eso el juez federal? ¿Lo citó ya a Rivera? Porque recordemos que es el juez federal de Catamarca quien debe investigar y a su vez quien juzga. O sea que él patea el penal y ataja. Entonces, ante esta situación, juez Contreras, ¿qué espera usted para citarlo a Maximiliano Rivera y al entorno para que conozcamos todas las personas que estamos acongojadas, dolidas por la muerte del ministro Rojas? ¿Es necesario que vuelvan a salir las marchas? La familia está totalmente presionada. Ya lo vimos con el caso de Fernando Rojas. Fernando Rojas cuando quiso sacar un poquitito la cabeza para reclamar por la muerte de su papá, en el acto lo señalaron como que él lo habría matado a su padre. Porque así funciona en Catamarca. Ustedes vean a este mismo querellante, querellante tucumano. Vengo, denuncio al tronco Jalila, los tres minutos me arman una causa judicial y me señalan como si yo fuera el delincuente y no ellos. Entonces, en este momento, para ser concreto con su pregunta, vamos a volver a insistir de que se investigue, porque esto es un escándalo nacional. La justicia federal debe investigar la relación que existió entre el Ministerio de Desarrollo Social y tantos otros ministerios catamarqueños, entre la política definitivamente y estas pseudo financieras que se quedaron con una fortuna de dinero. ¿Siempre hubo un inicio, doctor, que ya ha llegado la información de ustedes del primer momento de fondos públicos depositados en esta financiera? Nosotros hemos recibido información desde el año 2021, desde diciembre. Fuimos, ante tanta cantidad de información y habiendo presentado la querella el 2 de marzo del año 2022, en la primera querella que presentamos ya lo nombrábamos, por ejemplo, a Mariano Manzi, pero tuvieron que pasar meses y meses para que recién lo citen a Mariano Manzi. Y también en nuestras querellas y en los escritos posteriores dimos fuertes indicios, ojo, sin tener nosotros la estructura que tiene la justicia federal. La justicia federal te puede pinchar teléfonos o intervenirte, la justicia federal te puede allanar, la justicia federal puede hacer lo que se le antoje, nosotros no, nosotros tenemos limitaciones como querella a la hora de conseguir la información. Bueno, ¿qué es lo que hace la justicia federal? Mira para otro lado en el caso Rojas, como si fuera una causa que no le interesa, mira para otro lado con la quiebra armada trucha que hicieron para que la gente no cobre, mira para otro lado cuando le conviene. Cuando no le conviene a la justicia, mira para otro lado. Y cuando les conviene a ellos, ahí nomás a los cinco minutos te arman una causa o te imputan. Ustedes vean, por ejemplo, yo estuve presente en la declaración testimonial del tronco Jalí. Fue una burla, se reía en la cara, mintió descaradamente a la justicia, presenté la denuncia por falso testimonio, fue una mentira brutal. Vayan y pregunten en la justicia qué hicieron con la denuncia. Bueno, ahora lo estoy denunciando a García Moritán, al marido de Pampita, también por falso testimonio. también va a dormir durante un mes, dos meses o tres meses. Porque pareciera que ese direccionamiento que hace la justicia a efectos de no ver lo que no le conviene o lo que le ordena Jalil que no vean. ¿Por qué? El caso Rojas es un escándalo nacional frenado. Nadie puede negar el poder que tiene Luis Barrio Nuevo. Nadie puede negar el poder que tiene Raúl Jalil. Mucho más ahora que se volvió de peronista a libertario. Entonces, ante esta situación, ¿qué hacemos las personas comunes y corrientes? Estamos totalmente desamparados, nos pueden matar mañana, me meten un tiro a mí ahora viajando para Tucumán y quedan en la nada. Uno debe luchar por la verdad, saber cuál es la verdad. Y la forma de luchar no es salir a marchas y llevar pancartas y llevar antorchas. No, es presentarse a la justicia si hay testimonios, es presentar las denuncias correspondientes y si la justicia del juez Contreras no nos da soluciones, llegaremos a todos los estrados nacionales e internacionales, sea en este año, en el próximo o en 10 años más. Pero la justicia va a llegar y la verdad se va a conocer. Doctor, por último, hay una plataforma de streaming que se ha podido documentar la serie sobre el impositivo de la declaración SOE. Se asemeja mucho a lo vivido, por además Bacchiani en Catamarca. ¿Cree que hubo nexos o hay nexos entre estas dos situaciones? Nosotros siempre tuvimos la teoría de una relación entre Bacchiani y Cositorto, por eso cae Cositorto y cae Bacchiani. O sea, Bacchiani pagaba un 20% en dólares mensual, Cositorto pagaba un 7,5. Para los callejeros, que me van a entender rápido, y para la señora que está en su casa también. Bien, si Cositorto recibía 100.000 dólares de alguien y le prometía el 7,5%, entonces de esos 100.000 dólares que recibía le tenía que pagar por mes 7.500 dólares. Tomaba los 100.000 dólares, los ponía en Ademar, recibía el 20 de Ademar, o sea, 20.000 dólares, se quedaba con los 12.500 de diferencia y le daba 7.500 a la persona que le dio el dinero. Vamos a pedir el día de hoy o mañana, porque estamos abarrotados de trabajo, que se lo cite a Cositorto. Seguramente esto no le va a gustar al juez federal, pero vamos a pedirlo lo mismo. Ya deberían haberlo hecho ellos, pero todo lo que ellos no hacen hay que ir empujándolo y pidiéndole y soportar a su vez las presiones que nos ejercen desde el diario Elan Casti y desde la misma justicia federal.